Hola, hoy vamos a hacer lengua de res. La puedes preparar en la olla express o en la ninja indistintamente. Los ingredientes son una lengua que pese aproximadamente un kilo y medio, media cabeza de ajo, media cebolla, cinco hojas de laurel, 20 semillas de pimienta negra, una cucharada de hierbas finas, una cucharada de consome de pollo y por último un litro y medio de agua. Vamos a lavar muy bien la lengua. En algunos lugares de México es muy tradicional que los domingos desayunen tacos de lengua o de barbacoa. En este caso yo les voy a enseñar cómo hacer la lengua para que se hagan en tacos. Pero en otro video esta misma lengua nos va a servir para hacer lengua la veracruzana. La carne queda muy suave y muy sabrosa. Y como les dije, se puede usar olla express también en caso de que no tengan ninja. Bueno, ahora vamos a colocar la lengua en la olla. Agregamos el agua. Acuérdense que es litro y medio, pero si su lengua es un poquito más grande, el chiste es que quede totalmente tapada con el agua. Ahora seguiremos agregando los ingredientes. En este caso lo primero que haremos es poner la cebolla, el laurel, la pimienta negra, las hierbas finas, el consomé de pollo en polvo, el ajo, y vamos a revolver muy bien. Una vez que tengamos ya muy bien mezclado todo, vamos a proceder a tapar la olla. Checamos que nuestra válvula esté en el lado de sello para que no se escape el vapor y prendemos la ninja. Configuramos high y pressur. Después seleccionamos tiempo y en este caso vamos a poner 40 minutos. Una vez que seleccionamos los 40 minutos, apretamos estar y dejamos que transcurra el tiempo. Pasados los 40 minutos, dejamos reposar la máquina y verificamos que ya no deje escapar vapor la válvula. Y ya podemos abrir la tapa con mucha seguridad y nuestra carne ya quedó. Queda muy suavecita esta carne. Ahora, si vamos a preparar los tacos, lo que vamos a necesitar es cilantro, cebolla picada, limones, y tortilla. Espero que les guste. ¡Vamos a preparar los 4 minutos! ¡Vamos a preparar! ¡Vamos a preparar! ¡Vamos a preparar! Gracias.